Los van a marcar de por vida. Ayer, una persona que trabaja en un lavadero, con el cual creo que va a hablar ahora conmigo en un rato, llama a su casa, llama al celular de su mujer, y le atiende su hijita de tres años. ¿Cómo que...? Hijito. ¿Hijito? Sí. No sé. Sí, nene, nene. Nene. ¿Sí? Bueno, su hijito de tres años le dice, mamá duerme, no se despierta, no se despierta, y entonces él sale del lugar de donde trabaja y le dice, algo no está bien. Se va a su casa, su mujer se cura, tuvo un episodio de, no sé, muerte súbita, no se sabe todavía bien qué le pasó, cae desmayada y aplasta a su bebé de tres meses y muere asfixiado. Muere con asfixia. La madre y el bebé. Y en esto quiero rescatar fundamentalmente al medio en el que trabajo. Ustedes saben que yo soy una sobreviviente de los medios, que estuve muchos, muchos años, pero muchos años, en el nosocomio, como lo llamo. Después estuve en Mitre y ahora estoy en Continental. Y yo quiero rescatar cuando los empresarios tienen esa cosa de buena gente, de buenas personas, de hijos bien paridos, como lo llamo yo, hijos bien criados. Ayer Alejandro Machado durante la tarde empezó a preocuparse mucho porque si bien esta madre con este bebé van a ser enterrados juntos en un mismo cajón, la madre con el hijito, ayer no teníamos nicho, no encontrábamos un lugar donde ponerla esta mujer. Entonces Ale hacía gestión y me llama a mí para ver si lo podía ayudar, obviamente. Trabajamos hasta tarde con Ale, creo que la última vez que hablamos eran como las 10, 10 y media de la noche. Y en esto tengo que reconocer a Eduardo Tazano, a Walter Toñola, que como no podía conectarme, hablé con Walter, anoche hablé con Tazano, esta mañana hablé con Tazano. Hasta ayer lo que teníamos era un nicho prestado, porque de funciones del cementerio, o te presta o te cobra el nicho. Bueno, hoy tenemos el nicho, ya se estaban comunicando con el padre, el municipio le donó el nicho de esta situación de tragedia que realmente fue angustiante. Así que primero, bueno, ahora vamos a estar hablando del tema. La verdad es que es muy doloroso lo que ocurrió. Yo me quedé echa percha anoche. Alejandro estaba absolutamente golpeado ayer por la tarde, estoy hablando de Ale Machado. Le agradezco cómo se involucra, me parece que eso tiene que ver con su don de gente, sin lugar a dudas. El hombre continental realmente se preocupó y se ocupó, y pudimos solucionar que hoy esta mamá y este bebé estén juntitos en un lugar. Así que esto fue realmente trágico. Tremendo. La mujer era de apellido Ojeda, 30 años, y su bebé, su hija, de dos meses. Ocurrió en pasaje tontal a la altura del 3000. ¿Qué barrio es eso? ¿Concepción puede ser? Te voy a decir con exactitud en breve. Sí. Pero es tremenda la noticia. Una mujer de 30 años estudia, se están, bueno, realizando la autopsia para ver de qué falleció la mujer, qué episodio hizo. Qué episodio hizo. Qué episodio tuvo de descompensación. Bueno, lo tengo Marcelo, que creo que está en el lugar. Marcelo. Sí, María, audiencia, ¿cómo estás? Sí, me encuentro aquí con Gabriel Marín, el padre de familia. Bueno, lamentablemente, como bien lo comentábamos, se encontró con una tristísima, una muy fuerte situación, que fue el fallecimiento, ¿no?, de su mujer y de su beba. Acá está, bueno, por supuesto, muy confugido. Esto es en el barrio Concepción, que nos habían dicho que era la tosquera. Sí. Estamos aquí con, bueno, está todavía, por supuesto, muy confugido. Gabriel, antes que nada, en estos sentidos, pésame, ¿no? ¿Cómo fue todo? Bueno, ella ayer tenía que encontrarse con la madre, al mediodía, más o menos. ¿Ella, tu esposa, mi señora? Sí. Como no se comunicó durante la mañana ni al mediodía, la madre me llamó a mí en trabajo, hablamos un rato, me dijeron que no le contestaba el teléfono, le daba apagado y el teléfono físico no lo contestaba. Bueno, de ahí, bueno, un poco de preocupación, a la hora volvieron a llamar, lo mismo, volví a llamar yo, definitivamente agarré el teléfono y llamé de mi trabajo, y bueno, me sorprendió que me atendió mi hijo de tres años, y me decía que tu mamá estaba durmiendo. Algo ilógico que yo no sabía que, sabía que eso no iba a pasar, porque yo tenía que irse a ver con la mamá. Así que, bueno, de ahí ellos se preocuparon, yo me volví a preocupar, y bueno, en un lazo de cinco minutos llamé dos veces, y la dos veces me atendió el nene. Así que tomé la decisión de venir para acá, lazo de la tarde, y el hermano también, y no de su casa. Gabriel, ¿cuántos años tenía la beba? Y se estaban haciendo las pericias, ¿te informaron algo, yo? No, por ahora no. La nena tenía, Delfina tenía dos meses y medio, yo cumplí tres. Gabriel, te escucho, María Mercedes Vázquez. Hola, Gabriel, querido. Buen día. Gabriel, querido. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Imagino cuánto dolor, ¿no? Ay, debe ser terrible estar en tu alma y en tu corazón esta mañana, Gabrielito. Te estoy viendo acá en la pantalla. Gabriel, querido, qué terrible, qué terrible. Yo recién decía, y hay gente que por ahí se queja, pobre Gabrielito, pobre Gaby, qué bárbaro. Lo primero que te quiero preguntar es por esa vida que, gracias a Dios, te quedó, que es tu hijito. ¿Cómo está tu hijito de tres años, Gabriel? Bueno, él está bien. Gracias a Dios, yo estoy bien. Estaba solito, porque se quedaron los tres solos ayer, cuando yo me fui, la nena más grande la estaba. ¿Tenés otra nena, Gabriel? Sí, de doce años tiene la nena. De doce. ¿Cómo está ella? Supongo que estará tristísimo porque era su primera hija. Era su mano derecha hasta que nació Fabricio, que después de ahí ya falleció, hace cinco años. Y bueno, esperamos a ver si la cigüeña venía. Bueno, llegó Ignacio. Fabricio es un bebé antes de Ignacio. De Ignacio, sí. Ignacio tuvo unos problemitas, bueno, en el tema de la presión, en el embarazo, así que se lo sacó un poco antes, pero estaba muy bien. Pero bueno, estuvo diez días, no se dio la nena y no, no pudo soportar. ¿Y qué crees que pasó? Porque hay versiones que dicen que ella la estaba amamantando a Ignacio. ¿Esto es así? No, yo cuando la encontré, ella no tenía, no estaba en posición de amamantamiento, solo ella no tenía su pecho afuera. No tenía su pecho, o sea que ella cae, cae sobre Ignacio. Delfina. Perdón, perdón, sobre Delfina. Yo cuando me fui, ella se acostó para los pies de la cama, porque estaban los dos, el nene se levantó conmigo y con la mamá, en la otra cama. Entonces, como estaba levantada la derecha, con el pecho se me dice, ella me iba a acostar para los pies, hasta que me levante, porque ella es para chicos primarios. Y ayer iba a tener dos chicos en la mañana. Mi vida. Yo me la saludé, a ocho menos cuarto me fui, saludé a los chicos, me fui. La nena más grande la estaba, se quedó el fin de semana en la vez de la abuela. Sí. Y bueno, yo cuando la encontré, ella estaba acostada normalmente, no por los pies, y yo calculo que sí, que en un momento la deje ir a tomar la teta y se habrá acostado de vuelta con ella para darle la teta. Claro. Supongo que se habrá dormido con ella. Ajá. Ella estaba acostumbrada a los últimos días, a dormirle encima de su brazo. Mi amor de mi vida. Y bueno, supongo que sí, le dio un pico de presión. Ah, un pico. Esa era hipertensa. Esa era hipertensa. Ya tuvo problemas en el embarazo, sí. Era hipertensa, claro. Ajá. Bueno, después tuvimos sucesos familiares, la muerte de un hermano en un accidente laboral, hace un mes, justo fue dicho, un mes el viernes. Ajá. Esa la tenía muy deprimida, tuvo un pico de depresivo, de nervios. ¿Tomaba algún tipo de medicación, Gaby? Sí. Y ella, de tener embarazo, sí. De tener embarazo, sí. Sí. Cuando ni bien se embarazó, a los tres meses ya volvimos a con el médico anterior que le había atendido a Ignacio. Y ya tomamos la rienda bien, toda su medicación de aniversario, toda la medicación para la presión, todo. Claro. Así que, y bueno, la idea nació todo bien, también con algunos últimos meses con un problema de depresión adiós, así que bueno, decidieron sacarla un 20 días antes y nació perfectamente, sin problema. Y ella ahí se recuperó todo bien. El suceso del hermano fue un momento difícil para ella, que acá. Claro. Sentimentalmente y psicológicamente la abatió, tanto como una familia, no como un chico joven, 25 años. Y ese lo traía arrastrando hace un mes. Justo el viernes fue un mes. O sea, claro. Pobre. Así que bueno, ella da un problema de nervios. Se había hecho muchos estudios, todo era un problema de nervios. Todo era nervioso. Así que... Una buena mamá, ¿verdad? Una buena mamá, ¿verdad, Gaby? Una mamá, mamá, una madraza. Por lo que me podían comentar esta mañana, una madraza. Y bueno... Muchos han publicado cosas en el feo, así que... ¿Qué vas a dar cuenta? Sí. Si no... Yo le miro mucho esas cosas. Yo no... Esa es la que me daba, y las amigas me llaman, me pregunto. Ella era una escraza rinera. Mi vida, mi amor. Sí, bueno, me gustaba enseñar. Así que el año empezó a enseñar en la casa, y bueno, un medio día. Pero nosotros... Se tenía apalorado este año todos sus chicos, así que... Se venía trabajando con ellos por este tiempo. Claro. Así que, bueno, el duño... Yo le iba a atender a uno o dos, no más, como el feriado. No sé si vinieron, si voltearon, si nadie que lo atendió. El chico estaba solo. Sí. Cuando yo lo encontré, ella estaba... Recesiva, dura, así que... No sé a qué hora pudo haber pasado, y el chico estaba solito adentro. El niño estaba solito. ¿Ignacio estaba solito? Solito, jugando solo. Sí, estaba solito porque él... Estaba con su mamá, con su hermana, y... Hermana. Mi amor de mi vida, por Dios, por Dios. Y ahora, ¿dónde está? ¿Con quién está Ignacio? Él está conmigo. ¿Está con vos ahí en la casa? Sí, él está conmigo, ahora está dormiéndolo. Contame una cosa, Gaby. Sí, lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Dónde están, en este momento, tu esposa y el bebito? La beba, la beba. ¿Cómo? Él está en el amor del judiciar. El amor del judiciar está. El amor del judiciar. Sí, porque se decidió hacer el... La autopsia. Y el bebito también, Delfina. Sí, también, supongo que sí, porque acá se iban al pediátrico, donde ya no habían trasladado ayer. Ajá. Pero bueno, yo cuando llegué, ya estaba asfixiado a ella. Ya no se pudo hacer nada. No, yo se levanté, traté de rimarla dentro de mi ignorancia, hablarle a ella también, pero bueno, eso me di cuenta, yo no me iba a reaccionar, porque es a lo duro. La bebé también, me estaba fría. Pero bueno, dentro de esa locura que tenía en el momento, quería que se levante. Claro. Claro, sí, te entiendo. Tanto. Bueno, conseguimos un lugarcito para que ya se queden en el cementerio, ¿sabés? Sí, 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 me lo informaron hasta mañana. Te avisaron, Gaby. Esto es no menor, pero a veces estas cosas que en este momento hay mucha angustia, que yo también la viví, y que así en el sentido cuando falleció mi papá, es que a estas cosas no te podés ocupar, ¿viste? Porque la verdad que el dolor es tan fuerte y tan agobiante y tan trágico lo que te pasó, que bueno, que bueno, Alejandro, con Ale Machado, y estuvimos haciendo gestiones, y ahí nos confirmaron con el intendente Tassano que ya en este lugar que va a ser llevado al principio era en calidad de préstamo, esta casita ya va a ser de ella y de Delfina, ¿sabes? No, 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 y así que estoy totalmente agradecido. No, no tenés nada que agradecer. Contás con nosotros y lo que necesites a partir de ahora contás con nosotros. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecer a toda la gente que se ha acercado hasta acá. No, y yo quiero respetar tu dolor. Perdónenme, chicos, pero no quiero que le hagamos más preguntas. Quiero respetar el dolor de Gaby. Quiero que estés tranquilo, Gaby, que en lo que te podamos ayudar de a partir de ahora te vamos a ayudar. Pero bueno, es muy difícil en este momento. Sí, te entiendo. Ineplicable. Te entiendo, te entiendo. Ineplicable. Te entiendo. De haber luchado tanto con este embarazo, era... Te entiendo, te entiendo. No hay palabras, no hay palabras, Gaby, no hay palabras. Increíble. Increíble. Por eso, por eso no quiero, no quiero atosigarte a preguntas. En estos momentos también el periodismo tiene que ser prudente. Ya vamos a tener tiempo de hablar. Ya lo vamos a conocer, este, a Ignacio, a la otra nena. Ya vamos a ver qué hacemos para... Pero una vez que se aquiete un poquitito, aunque sea que este dolor va a ir siempre en tu alma y en tu corazón. Pero este momento es momento de respeto y yo quiero respetar tu dolor. Así que te mando un abrazo fuerte. Fuerte, fuerte, Gaby. Un abrazo muy fuerte y que contás conmigo para lo que quieras. Gracias, gracias. Un beso. Chao. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estás en el aire por Radio Continental Corrientes y Telenor. Esto es Corrientes en el aire.